Bien contentos de tener una colega y una gran epidemióloga de Puerto Rico que va a estar con nosotros. Les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, en donde estamos realizando múltiples actividades con relación al COVID-19 y también a la salud pública. Como preámbulo les quiero anunciar que próximamente vamos a estar creando un programa en donde vamos a estar llevando información sobre el COVID-19 y la salud pública, así que pendientes que ya pronto les vamos a dar muchos más detalles a través de nuestra gerente de comunicaciones, Elizabeth Vales. Antes de comenzar, siempre nos gusta hacer varias peticiones. Primero que ponga su micrófono en mute, en silencio, para evitar que haya una distracción de parte de los que estamos participando en esta actividad. También favor hacer uso del chat para presentarse y escribir sus comentarios o preguntas que serán contestadas al final de la exposición. Esta sesión va a estar grabada para referencia y pueden irla a ver una y otra vez en el canal de YouTube del Puerto Rico Public Health Trust. También les informo que la conferencia está siendo transmitida simultáneamente en vivo por Facebook de Puerto Rico en el Public Health Trust. Así que aquellos que no puedan conectarse de otra forma o si tienen que salir fuera de sus oficinas, de su casa, pues pueden hacerlo a través de nuestro contacto de Facebook. Así que bienvenido a esta nueva edición de esta conferencia magistral, en donde la hemos titulado El Sistema Sindrómico como herramienta del monitoreo en emergencias en salud pública, en donde conoceremos este proceso. Y va a estar a cargo de la doctora, nuestra invitada, la doctora Melisa Marzán. Melisa y la doctora Marzán cuentan con un bachillerato de antropología de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Y una maestría en salud pública con especialidad en epidemiología, también de nuestra UPR, pero en este caso del recinto de ciencia médica. Hizo su doctorado en la misma especialidad en el Ponce Health Science University, donde vieron el potencial y la contrataron rápidamente para hacer catedrática auxiliar en el programa de salud pública de esta institución. Bueno, Melisa ha sido una aliada en hacer investigación durante este periodo de COVID-19 desde el principio. Y ha sido una voz de esperanza y que nos ha dado también mucha información con relación a lo que está ocurriendo en la epidemiología del COVID-19. Así que le damos la más cordial bienvenida. Así que, Melisa, por favor, el floor es tuyo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por la presentación y también por tenernos como parte de la alianza con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Muy buenos días a todos los que están conectados y están participando de esta presentación virtual. A mí me da mucha alegría pensar que tenemos estos espacios para poder discutir lo que estamos haciendo en Puerto Rico y, sobre todo, evaluarlo para corregir o fortalecer áreas que nos pueden ayudar en los próximos meses de cara a la respuesta a COVID aquí en la isla. Así que, como bien comentó el doctor Rodríguez, vamos a tener al final una sesión de preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias. Así que les agradezco que las puedan compartir a través del chat, ¿verdad? O que las anoten en cualquier otro lugar para que al final podamos tener entonces la discusión. Yo voy a estar presentándoles específicamente sobre la herramienta de un sistema sindrómico o un sistema basado en síntomas como monitoreo en emergencias de salud pública. Y hago esta pequeña introducción porque hoy a la emergencia de salud pública le llamamos COVID-19. Pero, si nos ponemos a hacer una retrospección de hace algunos años, en el 2017, estábamos recién terminando una emergencia de salud pública que le llamamos la epidemia del Zika. Seguido tuvimos también el huracán Irma y María, que tuvieron unas repercusiones importantes en nuestro país que siguen hoy presentes y que fueron una emergencia de salud pública. También, si miramos un poco más adelante, desde finales de diciembre del año pasado hasta hoy, todavía la tierra sigue temblando en el área suroeste del país. Y eso es una emergencia de salud pública. Y es importante que nos familiaricemos con este escenario porque le estamos cambiando el nombre, pero sigue siendo una situación que necesita tener un acercamiento desde, ¿verdad? Desde la parte científica, desde la parte de salud pública, para brindar herramientas, no solo para lo que estamos viviendo hoy, sino de cara a esa futura emergencia y que nosotros tengamos un mejor andamiaje, una mejor infraestructura de salud pública para responder a ella. Como bien menciona el doctor Rodríguez, yo pertenezco al programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University. Y, ¿verdad? Hemos estado en colaboración desde muy temprano al inicio de esta emergencia con el doctor Rodríguez Orengo, con el Fideicomiso de Salud Pública que nos extendieron, ¿verdad? La mano, escucharon nuestra idea y nuestra idea la transformaron en este gran proyecto. Así que yo siempre tengo que reconocer que el doctor Rodríguez siempre tuvo esa apertura para escuchar este proyecto desde su inicio. Habiendo hecho esa introducción, les quiero presentar los integrantes del equipo del sistema de vigilancia sindrómico. Los integrantes de la Ponce Health Sciences University, que están mis colegas epidemiólogas también, la doctora Morales, la doctora Martínez y la doctora Serrano, la doctora Kenira Thompson, y tenemos algunos estudiantes también del programa de salud pública que han estado mano a mano trabajando con nosotros este trabajo. Así que ahí está nuestra compañera Fabiola Rivera y Marijuli Martínez, de parte del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, pues el doctor Rodríguez Orengo, nuestro enlace. Y allí también se ha incorporado César Piovanetti, Pablo Ríos y Melani Rodríguez, y todos ellos nos han ayudado con la parte de la tecnología y de la herramienta que estamos utilizando para recopilar datos. Y también la compañera y la doctora Josimel Matei, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que también nos ha ayudado a integrar otras técnicas para análisis y el diseño epidemiológico. El objetivo, hay varios objetivos para esta presentación, así que en los próximos minutos voy a estar hablando sobre cuál es el rol de un sistema de vigilancia sindrómico durante las emergencias de salud pública. Voy a presentar algunos sistemas de vigilancia sindrómico que se han utilizado en respuesta al COVID-19 en distintas partes del mundo. También estaré discutiendo cómo fue el proceso de diseñar e implementar este sistema en Puerto Rico. Vamos a presentar algunas publicaciones que ya tenemos y otros análisis preliminares que estamos trabajando para publicación. Y, muy importante, mirar cuáles van a ser esos futuros pasos y cuáles son esas lecciones aprendidas que tenemos que entonces ahora fomentar como parte de la cultura de salud pública en Puerto Rico. A modo general, yo quisiera presentar el asunto de que es un sistema de vigilancia de síntomas y un sistema de vigilancia epidemiológico de síntomas es una herramienta de monitoreo en tiempo real que permite detectar brotes tempranamente y esa es una parte muy importante, ¿verdad? Es un sistema, es una herramienta para detectar brotes tempranamente, ¿verdad? Hacer un prediagnóstico de las comunidades o áreas que pueden estar potencialmente impactadas, ¿verdad? Por alguna situación de salud, de una emergencia de salud pública. Este tipo de sistemas se utiliza usualmente en respuesta a una emergencia de salud pública porque las emergencias de salud pública las caracterizan, pues, su dinamismo y regularmente son situaciones que no estaban previstas, ¿verdad? Pensemos en un terremoto, por ejemplo, o también otras situaciones como incluso la que vimos que sucedió ayer en el Líbano, ¿verdad? Son distintas emergencias y necesitamos tener un primer acercamiento a poder monitorear lo que está sucediendo y de esa manera, pues, estamos utilizando básicamente esta herramienta que también se utilizó durante la pandemia de influenza AH1N1. Y es bien importante porque mucha de la literatura científica, específicamente sobre cómo se atendió esa respuesta de la pandemia de influenza, que llevaba un poco más de 11 años de ese momento, pues, hablaba de distintos sistemas de síntomas. Así que, un poco, pues, lo que hicimos fue tratar de adaptar parte de esos aprendizajes para lo que ahora estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Y además, finalmente, ustedes saben que con esto del COVID, la literatura científica, pues, básicamente todos los días tenemos artículos nuevos publicados. Y desde el inicio de la respuesta, ya varios epidemiólogos, tanto a nivel internacional como de Estados Unidos, nos estaban hablando sobre la importancia de incluir sistemas basados en síntomas para poder monitorear la epidemia en las comunidades. A modo general, un sistema de vigilancia sindrómico nos va a ayudar a monitorear áreas con mayores síntomas, poder desarrollar esos perfiles epidemiológicos pensando en el tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Esas tres características importantes dentro de la epidemiología descriptiva. Mirar específicamente síntomas que están presentes. Sabemos que desde que inició COVID hasta hoy se han incluido nuevos síntomas y sabemos que no todos los pacientes los presentan de igual forma o incluso hay pacientes que no los presentan. Así que de esa manera podemos monitorear a través del tiempo ese comportamiento. ¿Cuántos días más o menos tardan los síntomas a partir del momento en que se comienzan en comunidad? Y cómo se va propagando, ¿verdad? El virus en comunidad. Así que esto es un poco de lo que se hace a través de los sistemas de vigilancia de síntomas. Y quiero detenerme a poder explicar lo que tradicionalmente se hace en un sistema de vigilancia sindrómico. Los sistemas de vigilancia sindrómico están muy relacionados con, por ejemplo, salas de emergencia. Hay sistemas de vigilancia a nivel de los Estados Unidos donde hay varios hospitales que se monitorea ciertos síntomas de las personas que entran a una sala de emergencia, ¿verdad? Y eso se va monitoreando a través del tiempo para ver si hay un alza no esperada. Y entonces esos datos que se recopilan en esas salas de emergencia pasan a un sistema nacional que está custodiado por los CDC en Atlanta y desde allí se trabajan informes y reportes sobre cómo se comportan esos síntomas en comunidad y básicamente pues desde allí esos datos se deben traducir en políticas públicas, ¿verdad? En esas estrategias de política y de salud pública para poder atender cualquiera que sea el interés apremiante en ese momento. Así que eso es un poco, ¿verdad? El trasfondo de lo que son los sistemas de vigilancia basados en síntomas. Y ahora la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es el rol en la respuesta del COVID-19, verdad? ¿Cuán importante es que utilicemos entonces síntomas en una respuesta como la pandemia que estamos viviendo? Y yo quisiera ir específicamente sobre el tema que tal vez más discusión ha tenido recientemente en Puerto Rico y a nivel internacional, que es el asunto de la reapertura, ¿verdad? Todos, la mayor parte de los países, cuando iniciaron los casos a nivel local, pues muchos optaron por hacer cuarentenas, ¿verdad? O los famosos lockdowns, de manera de que los gobiernos tuvieran la capacidad de mientras las personas no estuvieran en movimiento, ¿verdad? Porque el virus se alimenta del movimiento de nosotros en comunidad, que durante ese periodo pues se planificara para poder trabajar mejor y convivir con el COVID. Y es importante porque dentro de los puntos claves para la reapertura, la Organización Mundial de la Salud nos habla de unos puntos que, en particular los que tengo aquí señalados con la flecha color verde, están vinculados con un sistema síndromico. Por ejemplo, uno de esos puntos claves es sistemas de salud capaces de detectar. Y es importante porque este es el inicio, ¿verdad? Si no detectamos dónde está el virus, no podemos continuar con todo el proceso, ¿verdad? De poder hacer la prueba, de poder aislar y poner en cuarentena y el rastreo de contacto. Es toda una cadena de eventos que se da desde poder detectar dónde es que está en comunidad el virus. Y es bien importante porque cuando está iniciando una emergencia de salud pública como la que estamos viviendo, el gran reto fue que no teníamos pruebas para poder, ¿verdad? No teníamos esa capacidad de hacer pruebas moleculares para diagnosticar a las personas. Y por eso los sistemas síndromicos son sistemas que se promueven porque nos ayudan al menos a poder monitorear y detectar potenciales áreas donde haya incidencia de COVID basado, ¿verdad? En los autorreportes de síntomas. Y esto es importante porque, aunque esa historia la habíamos discutido en marzo y en abril, específicamente para Puerto Rico, hoy estamos nuevamente en un escenario donde sabemos que tenemos unas limitaciones con la capacidad de hacer pruebas moleculares. Y entonces nos tenemos que hacer nuevamente la pregunta ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para al menos tener una idea de lo que está sucediendo en comunidad? Y pues, un sistema síndromico nos ayudaría a poder detectar algunas de esas áreas, ¿ok? También hay otros puntos claves que refuerzan la importancia de un sistema síndromico que básicamente, cuando hablamos de la reapertura, y lo hemos visto, pues para tanto la parte económica como las escuelas o lugares vulnerables y otras áreas, pues ya se hace monitoreo de síntomas. Si ustedes se fijan, mayormente, si usted quiere entrar a un supermercado o usted va a ir a hacer cualquier diligencia, pues normalmente nos toman la temperatura, ¿verdad? Pues eso es un sistema de monitoreo basado en síntomas, un sistema síndromico. Así que un poco, esto es importante porque estos no son, en salud pública no podemos ver las cosas de manera fragmentada, ¿verdad? Lo tenemos que ver todo como un solo sistema, y dentro de este gran reto que tenemos, que es responder al COVID en Puerto Rico, sabemos que hay una pieza esencial que se llama detección, y que tenemos varias maneras o varios acercamientos para poder trabajar esta situación, incluso dentro del escenario de una limitación a pruebas diagnósticas o moleculares. Igualmente, hay otras guías de reapertura, incluyendo, por ejemplo, la guía del gobierno federal de los Estados Unidos, donde también, ¿verdad?, tiene tres dominios principales, que básicamente el primero, que es sobre el asunto de la capacidad de prueba y de rastreo de contacto, hay unos puntos aquí que nos hablan específicamente sobre hacer una vigilancia sindrómica o basada en síntomas para poder monitorear lo que está sucediendo en comunidad. Así que es importante porque esto siempre se ha reconocido como una herramienta que debe estar incluida dentro de una respuesta a una emergencia a salud pública, aún desde la literatura científica como los planes de política pública que se han desarrollado por los diversos gobiernos. Ahora bien, yo, mientras iba montando esta presentación, hay una gran pregunta que a lo mejor todos están haciendo, y es, ¿por qué vamos a hacer un sistema de monitoreo de síntomas para COVID cuando ahora hablamos de tantos casos de personas asintomáticas, ¿verdad?, que son positivas y que pueden propagar la enfermedad en comunidad. Y uno diría, bueno, pues como hay literatura que dice que los asintomáticos pueden propagar el virus, pues no hagamos monitoreo de síntomas. Y esto es importante porque es un poco lo que expresaba hace un momento. Esto es un sistema, ¿verdad?, no lo podemos ver por asuntos fragmentados. Sí es cierto que la transmisión asintomática está presente en comunidad y se ha estado documentando a través de literatura, pero, sin embargo, no es menos importante, y igualmente tenemos evidencia, de que el 50 o el 60% de los casos en comunidad presentan algún síntoma. Y esto es importante porque, pues si estamos hablando que el 50, el 60, el 70% de las personas presentan síntomas, pues un monitoreo, un sistema de vigilancia de síntomas, puede impactar la mayor parte de los casos que estamos teniendo en comunidad. Y segundo, que uno de los retos mayores de un sistema de síntomas es que ustedes han escuchado hablar a través de los medios y la literatura científica, que tenemos la mayor parte de los casos de COVID positivos son personas que presentan síntomas muy leves, incluso tan leves como para no estar conscientes de que estamos enfermos. Y eso, obviamente, hace más complejo este proceso de monitoreo, y por eso tendría que estar acompañado de una campaña educativa, ¿verdad?, para que todos nosotros podamos estar conscientes de todos los síntomas, o la combinación de síntomas que pudiera ser, ¿verdad?, una manera para evaluar tempranamente un potencial caso de COVID. Ahora bien, quiero presentarles un poco qué se ha estado haciendo en otros países y estados de los Estados Unidos respecto a sistemas sindrómicos para COVID. Les mencioné hace un momento que los CDC tienen un sistema sindrómico, ¿verdad?, es un sistema nacional, en ese sistema, que es uno bastante, lo que conocemos tradicional, porque está pensado desde los hospitales, desde las salas de emergencia de los hospitales. Aquí tienen una idea de este mapa, de la página de los CDC, donde básicamente están los estados, también incluye el distrito de Colombia y de Colombia, ¿verdad?, y entonces aquí lo que vemos es que la mayor parte de los estados y el distrito, pues tienen algún tipo de vigilancia sindrómica a través de sus departamentos de salas de emergencia, y que hay otros que están planificando, ¿verdad?, a incorporarse a ese sistema. Así que es importante, porque cuando vemos este tipo de sistemas, pues también nos podemos preguntar, ¿verdad?, cómo Puerto Rico se puede integrar o cómo podemos lograr ser parte de una red donde también con mayor dato poder tener una idea más clara de lo que está sucediendo con las distintas emergencias. Y entonces, pensando que ese sistema de vigilancia principalmente está en salas de emergencia, y que esa ha sido la manera tradicional de mirar un sistema sindrómico, en Puerto Rico, cuando estábamos pensando en este sistema, no necesariamente estábamos teniendo la mirada de una sala de emergencia, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que con mis compañeras de salud pública de Ponce, nosotros hacemos mucho trabajo en comunidad. Así que no necesariamente todas las personas van a ir a una sala de emergencia, ¿verdad? Así que desde un inicio, cuando estábamos pensando en un sistema de vigilancia sindrómica, no lo estábamos pensando desde las salas de emergencia, sino lo estábamos pensando ya desde la mirada comunitaria. Y un poco los datos a través de la revista de los CDC semanal, hablaban, ¿verdad?, de que incluso las salas de emergencia tenían un problema porque había personas, y todavía sucede, ¿verdad?, que por temor al COVID, no quieren ir a una sala de emergencia aun cuando tengan una necesidad, ¿verdad?, para ser evaluados en una sala de emergencia. Así que es porque ese sistema tradicional tuvo unos retos con COVID que si desde un principio hubiésemos integrado la comunidad, pues también nos ayudaba a mirarlo y comprenderlo mejor. Así que en ese sentido, pues nosotros comenzamos esta reflexión sobre mirarlo desde la comunidad y no fuimos los únicos, ¿verdad?, porque hay otro sistema, y a lo mejor si ustedes han navegado las redes sociales, las plataformas sociales, saben que otras universidades a través de Estados Unidos y Europa han creado sus propios sistemas de vigilancia de síntomas, muchos de ellos utilizando aplicaciones, ¿verdad?, o plataformas web. También hemos visto publicaciones más recientes de cómo han ido, ¿verdad?, evaluando esos sistemas. En otros lugares también se crearon estas aplicaciones para monitorear síntomas, muchos de ellos en tiempo, utilizando herramientas para medirlo en tiempo real. Así que, esto es importante, incluso el Departamento de Salud en la ciudad de Tampa también incorporó un sistema de vigilancia sindrómico, ¿verdad? Así que, en ese sentido, hubo un momento importante, COVID nos ha movido y nos ha sacado de esa zona de confort, esa zona cómoda, y nos ha hecho mirar la epidemiología desde la perspectiva de las comunidades, ¿verdad? Muchas veces la epidemiología la vemos desde la parte muy clínica, muy metodológica, pero cuando tenemos estos retos, como han sido los retos del COVID, tenemos que salir de esa cajita, ¿verdad? Y tenemos que integrar otras maneras de poder apreciar y evaluar la situación de salud pública, y sin duda, pues parte de esa respuesta ha sido movernos a sistemas en línea, movernos a sistemas desde la comunidad y no necesariamente desde los sistemas hospitalarios. Y habiendo dado todo ese panorama, pues voy a hablar específicamente sobre lo que hemos estado haciendo aquí en Puerto Rico con el sistema de síntomas asociados a COVID. Un poco, quiero hablarles de cómo fue que surgió todo este proceso cuando desde febrero el programa de salud pública de la Ponce de Science University y ya nosotros estábamos en comunidad dando charlas educativas sobre lo que era el coronavirus, ¿verdad? Nosotros nunca minimizamos el riesgo y ante cualquier situación de salud pública lo más importante es mantener a la comunidad educada. Así que ese trabajo lo estuvimos haciendo desde muy temprano en febrero y como parte de haber estado monitoreando desde bien temprano lo que estaba sucediendo con el COVID, la doctora Morales, la doctora Martínez, teníamos un protocolo de un sistema de vigilancia guardado en la gaveta que queríamos utilizar como respuesta al huracán María. En aquel momento no se pudo dar pero teníamos ya un borrador de un sistema de vigilancia desde las comunidades que nos reunimos en la gaveta de la gaveta que nos ojo que nos deludan de la gaveta de la gaveta que nos reunimos y de la gaveta que nos das a la gaveta de la gaveta Si parece que tuvimos alguna situación, espero que no sea que esté temblando el ponce. Ya pronto regresamos. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados, que ya hayan entrado a la encuesta, una encuesta que está disponible en línea y hay una parte de introducción donde las personas aceptan completar la encuesta y la encuesta está dividida en tres áreas principales. La primera es la información sociodemográfica con la cual estamos describiendo la muestra, el perfil de los participantes. Luego de eso hay una sección sobre los signos y síntomas más asociados a COVID y las personas autorreportan síntomas durante las últimas 24 horas. Y es importante resaltar que estas preguntas se han ido adaptando a través del tiempo porque los síntomas y signos de COVID también se han ido revisando en estos últimos meses, de acuerdo a los CDC. Y al final hay una breve parte donde se pregunta sobre asuntos de autocuidado y salud mental. Como parte del diseño estamos utilizando la plataforma de survey 123 que de esta manera podemos tener la geocalización de dónde es que estamos obteniendo los datos para poder así visualizar en el mapa los síntomas. Es importante resaltar que como un sistema de vigilancia epidemiológico tiene unos atributos importantes, por ejemplo este sistema es bastante simple y es fácil de adaptar en otros contextos. De hecho parte de este sistema también lo ha adaptado a otros escenarios como les comenté hace un rato el Departamento de Salud de la ciudad de Tampa. Es un sistema que ha tenido buena aceptabilidad. Muchas personas al inicio de esta iniciativa nos han apoyado y todavía nos siguen apoyando a través del tiempo. Y utilizamos estos periodos donde tenemos la exposición con los medios y las plataformas sociales para que más personas conozcan la herramienta y sigan participando. Es una herramienta flexible. Hemos podido cambiar, ¿verdad? Preguntas, adaptarnos a la revisión de síntomas y un dato importante es que está dándonos datos en tiempo real, ¿verdad? De lo que está sucediendo en las comunidades. Esa encuesta que nosotros utilizamos fue una encuesta que lo que hicimos fue adaptar la que ya se había utilizado para la pandemia de influenza del 2009, que era la misma encuesta que trabajaba el Behavioral Risk Factor Surveillance System, fue el famoso VRFCS en Puerto Rico, y adaptamos esas preguntas de influenza para los síntomas asociados con COVID-19. Estos son los síntomas que preguntamos en la encuesta, así que si ustedes han llenado la encuesta deben estar familiarizados con ellos, y le preguntamos si tuvo fiebre en las últimas 24 horas, sí o no, ¿verdad? Y así sucesivamente por los distintos síntomas que han estado asociados a través de la literatura con la enfermedad. ¿Qué hacemos con los datos una vez, ¿verdad? Los tenemos en el sistema. Primero, hemos creado distintos boletines epidemiológicos que están disponibles en la página del Fideicomiso de Salud Pública, para lasaludpublica.org, allí se publican estos boletines. Y en los boletines lo que hacemos es tratar de presentar, ¿verdad?, las tendencias a través de la semana, los meses, para que tengamos unidad de cómo se han comportado esos síntomas y también esos indicadores de salud mental que hemos estado siguiendo desde bien temprano en el mes de marzo. Además de estos boletines epidemiológicos, ¿verdad?, y algunos de ellos, pues, es importante, más o menos los boletines tienen como casi 30 figuras y gráficas. Así que seguimos sumando información y ustedes pueden ir a accederlos a través de la página del Fideicomiso de Salud Pública y allí poder hacer sus propias, ¿verdad?, evaluaciones a través del tiempo. Como les mencioné, no tan solo los síntomas de COVID, sino también miramos asuntos de salud mental, como el sentirse ansioso, ¿verdad?, y como ustedes se fijan, son autoreportes bastante altos a través del tiempo, igualmente con las personas que reportan sentirse deprimidos. También preguntamos por cuánto usted está evitando salir de su casa o estar en contacto con otras personas, ¿verdad?, o cuánto distanciamiento estamos logrando. Eso hemos visto como a través de los meses va declinando, ¿verdad?, va cayendo a las personas que los están practicando con más frecuencia. Al inicio del sistema de vigilancia teníamos estos números casi en 100, entre 95 y 100, todo el mundo nos decía que estaba haciendo mucho distanciamiento y ya con el tiempo, pues, sabemos que la fatiga, ¿verdad?, también impacta en que se puedan seguir haciendo esas medidas de prevención. Y eso es por parte de los boletines epidemiológicos, pero también a través de la página del Fideicomiso de Salud Pública, para lasaludpublica.org, allí tenemos el mapa donde podemos visualizar los datos en tiempo real, ¿ok? Y allí usted puede mirar los datos, principalmente nosotros estamos siguiendo tres síntomas para COVID, ¿verdad? Tenemos toda la lista, pero estos tres en particular, fiebre, dificultad de respirar y tos seca. Y a través de la visualización de datos, usted puede ir al tab de fiebre y le dice cómo se ha comportado en las últimas siete días, en las últimas 24 horas, fiebre, cuando aparece un circulito, mientras más intenso sea el color, significa que más personas están autorreportando ese síntoma, ¿ok? ¿Qué significa esto, verdad? Si uno mira este mapa, pues, uno dice, pues, únicamente había, ¿verdad?, autorreporte tos seca en San Juan. Y esto es importante porque sí nos ayuda a visualizar esos potenciales áreas de incidencia para COVID, pero también es una herramienta que se nutre de la participación ciudadana. En la medida en que más personas entran y nos reportan si tienen síntomas o no, porque es tan importante el que nos dice que sí los tiene como el que no los tiene, ¿verdad? Así que si muchas personas estuvieran entrando todos los días, pudiéramos tener una idea más clara de cómo se está visualizando esos potenciales áreas de incidencia a través de Puerto Rico. Aquí está el mapa de cómo ha sido, este es el acumulado, ¿verdad? En el mapa acumulado, aquí, ¿verdad?, si vamos a todas las encuestas, ya tenemos un poco más de 46.000 encuestas completadas. Así que muchas gracias a las personas que nos han ayudado en este proceso. Y si ustedes se fijan en el acumulado, vemos que las áreas donde son más incidentes, pues son el área metropolitana de San Juan, ¿verdad?, el municipio de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina. También tenemos otra área en el área sur de Ponce, un poco aquí por San Germán, Mayagüez. Y esto es importante porque al inicio de la epidemia en Puerto Rico, que hablábamos de la limitación de datos, más o menos como entre mediados de abril, ya teníamos una idea de cómo se visualizaba, ¿verdad?, esas potenciales áreas de incidencia a nivel comunitario. Y después, ¿verdad?, pudimos ver que sí esos datos, de alguna manera, estaban validando lo que se estaba también haciendo a través de las pruebas moleculares. Y esto es importante porque este sistema lo puede detectar antes de ese proceso. Y por eso es bien importante reforzar el sistema sindrómico como una herramienta prediagnóstica, ¿verdad? Si ya yo sé que se están levantando esos hotspots, pues eso significa que son áreas donde hay que hacer intervenciones de salud pública. Hay que ir a esas comunidades a educar, hay que ir a esas comunidades, y más que educar, también pensar, tienen los recursos. Esas comunidades son comunidades donde les estamos proveyendo sus máscaras, les estamos proveyendo sus desinfectantes, ¿verdad? Esto es un asunto que trasciende el aspecto individual, ¿verdad? Así que es bien importante porque esos hotspots nos pueden ayudar a planificar mejor las intervenciones de salud pública, porque nuestros recursos son limitados. Así que es mejor tener detectado esas potenciales áreas y utilizar más prudentemente los recursos que tenemos disponibles. Un poco hay algunas visualizaciones de análisis internos que nosotros hacemos y discutimos, pero, por ejemplo, el Día de las Madres fue el 10 de mayo, y cinco o seis días después del Día de las Madres, nosotros vemos un aumento en tos seca. Y eso nos ha pasado a través del tiempo para otras actividades también sociales, y por eso es bien importante poderlo detectar temprano, porque la persona que comenzó, por ejemplo, a presentar síntomas cinco o seis días después del Día de las Madres, no necesariamente ese día se hace la prueba, ¿verdad? Sabemos que hay un retraso entre uno presentar síntomas y luego tener una prueba, y después de hacerse la prueba, recibir el resultado, ¿verdad? Y con un sistema sindrómico lo que estamos haciendo es ganar tiempo. Ya sabemos que ese proceso va a tardar, en lo que yo me hago la prueba, lo que llegue el resultado, pero si yo gano tiempo, significa que es tiempo que yo puedo invertir e intervenir en las comunidades, ¿verdad? y detener cadenas potenciales. Parece que tenemos... Retomo, es donde estaba, en la primera publicación que trabajamos, fue aceptada en la revista de salud pública de los Estados Unidos, y básicamente estábamos hablando de un sistema sindrómico como una alternativa a los escenarios donde hay escasez de pruebas moleculares. Y eso fue una reflexión de lo que había pasado en marzo y en abril, y pareciera que están vigentes varios meses después. Ahí básicamente lo que hicimos fue un poco, ¿verdad? Este era el mapa, a izquierda está el mapa oficial del Departamento de Salud, inicialmente, ¿verdad? Con los casos, y aquí nuestro mapa de síntomas, y si ustedes se fijan, pues más o menos son las mismas áreas donde, ¿verdad? De alguna forma, pues nos ayuda a validar, con la diferencia de que esta información la vamos a tener más rápida que la información que va saliendo de los laboratorios. También tenemos otro artículo que está en proceso de revisión, y básicamente en este artículo, pues aquí sí hicimos un análisis más descriptivo de todos los datos que hemos tenido a través del primer periodo, y básicamente, también haciendo la distinción de los síntomas más asociados a COVID versus los demás síntomas menos asociados, ¿verdad? Y esto es utilizando una definición que había creado la Organización Mundial de la Salud. Así que esto también está por publicarse, así que es información que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y básicamente, pues la mirada de este artículo era sobre este tema, ¿verdad? Cómo la distribución de los síntomas principales nos puede ayudar a acercarnos a lo que eventualmente puede ser el asunto de los casos confirmados, porque si ustedes se fijan, las líneas entrecortadas son los tres síntomas principales que seguimos, y en la línea amarilla es la línea de los casos confirmados. Si ustedes se fijan, para ese momento había muchas fluctuaciones, y esto tenía que ver porque, ¿verdad? Dentro del reporte de casos sabemos que hay fines de semana o días específicos donde cae, ¿verdad? El reporte de casos, pero sin duda, ¿verdad? Podíamos hablar de que cuando veíamos el incremento principalmente de síntomas de dificultad respiratoria y tos seca, podíamos asociarlo, ¿verdad? Con cinco o seis días luego y el aumento de pruebas positivas. Otro artículo que ha estado trabajando la estudiante doctoral Kamaliz Muñiz, a quien, ¿verdad? Le tengo que agradecer que durante todo el verano estuvo haciendo su práctica con nosotros y estuvo haciendo distinto análisis del sistema de vigilancia. Pues ella también hizo análisis para poder mirar cómo los datos que estamos recogiendo del sistema también podían reflejar otras situaciones de salud pública con enfermedades del tracto respiratorio. Y básicamente, pues estos son los análisis de nuestro sistema de vigilancia, ¿verdad? Los síntomas principales, parece a mediados de marzo, a finales de marzo, cómo era el autorreporte y también el autorreporte de influenza y cuando esos datos los comparamos con lo que estaba pasando con el sistema de fluview, básicamente del sistema de vigilancia de influenza, vemos que son estas barras azules, son los casos de influenza que se autorreportaron en el sistema y esta línea azul es cómo se comportó influenza de acuerdo al sistema de vigilancia. Y un poco, pues también hemos visto que coincidía el pico y luego cuando cayó la tendencia. Así que eso es importante porque aunque no estamos buscando influenza, sí sabemos que hay un sistema robusto de vigilancia de influenza y nos puede ayudar a validar de alguna forma los datos que nosotros estamos recopilando a través del sistema de vigilancia de COVID. También, junto con la estudiante Kamalich Muñiz, pudimos hacer otros análisis específicamente para mirar síntomas que se estaban autorreportando por grupos de edad. Y esto es importante porque saben que ahora más reciente en el debate se habla sobre que, ¿verdad? A unos grupos, pues impacta distinto a los demás. Y entonces aquí si ustedes se fijan en las figuras del área A, básicamente toda la área, la parte de arriba son las personas que tienen 30 años o menos, ¿verdad? Los grupos más jóvenes. Y abajo tenemos el grupo de 31 años o mayor. Y si ustedes se fijan, importante, consistentemente, a través de los tres figuras, lo que podemos ver es que para los grupos mayores de 31 años o de más, pues siempre había más autorreporta. Así que eso es bien importante para poder seguir monitoreando a través del tiempo. Y también sale nueva evidencia a través de distintas publicaciones del MWR que hay que mirar sobre, ¿verdad? Cómo se comportan síntomas para adultos y más jóvenes. Así que eso es un poco de lo que hemos estado haciendo. Aún tenemos muchos datos y estamos haciendo análisis también para poder mirar mejor sobre los temas de salud mental, porque siempre hemos visto un autorreporte muy alto de ansiedad y depresión. Así que seguimos trabajando sobre esos datos. Y algunos próximos pasos. En la última semana hemos hablado de que se ha distinguido clínicamente seis potenciales tipos, ¿verdad? casos de COVID de acuerdo a los síntomas. Así que si en las próximas semanas y meses podemos aumentar nuestra muestra, a lo mejor podemos mirar específicamente, ¿verdad? Este tema y si de alguna manera podemos asociar con estos seis prototipos clínicos que se han ido identificando en la literatura de COVID. Que va desde los más leves hasta los casos que, ¿verdad? Tienen mayores complicaciones. Igualmente tenemos en el tintero nosotros obtuvimos una de las subvenciones del Fideicomiso de Salud Pública para trabajar una propuesta de un call center y básicamente es un call center que se lleva trabajando desde marzo en la universidad. Pero ahora le vamos a integrar otros servicios incluyendo teleconsulta para la parte médica y la parte de salud mental. pero también incluir el sistema de monitoreo de síntomas porque una de las limitaciones que hemos tenido es que solamente las personas que tienen teléfono inteligente o las personas que tienen acceso a internet y sabemos que en estos días el acceso a internet es un lujo pues implica que no todas las personas lo pueden llenar. Así que a través del call center las personas que no tengan acceso a internet pudieran también ser partícipes del sistema de vigilancia. Así que hemos estado trabajando durante este proceso de planificación para que ahora durante el mes de agosto podamos tener disponible todos estos servicios centrados bajo un call center. También incluimos al sistema una pregunta para las comunidades religiosas si hay iglesias o congregaciones que quieren participar pues se pueden comunicar con nosotros y básicamente nosotros lo que le vamos a dar es un código ¿verdad? a su comunidad religiosa y usted cuando entra a la encuesta lo incluye y así podemos darle información de cómo se está monitoreando síntomas para su comunidad religiosa y de hecho en esta semana hablaba con uno de los colegas de la universidad y vamos a adaptarlo también para los estudiantes ¿verdad? para que los estudiantes por los diversos programas pues también nos den esa información y así tener una nueva herramienta para la planificación y tomar decisiones a nivel institucional. Y yo voy cerrando la presentación pero también pensando en el futuro como les hablaba al inicio hoy la emergencia de salud pública se llama COVID en enero se llamó terremotos no sabemos cómo se va a llamar próximamente ¿verdad? Esto es una situación que vamos a seguir teniendo y que tenemos que crear una infraestructura de salud pública que pueda responder para poder tener datos y evidencia que nos ayuden a movernos a decisiones que impacten a nuestras comunidades positivamente. Así que habría que mirar si de alguna manera este esto es una conversación que se está teniendo ¿verdad? Desconozco pero si Puerto Rico se puede integrar al sistema de vigilancia sindrómico que ya es parte de los CDC y que varios hospitales o salas de emergencia en Puerto Rico se incluyan así que eso es algo que pudiéramos estar mirando para nosotros igualmente incluir en las actividades de salud pública vigilancia sindrómica esa vigilancia puede continuar siendo a través poblacional ¿verdad? como la que les acabo de presentar pero también puede ser pensado las escuelas deberían tener un sistema sindrómico los escenarios de trabajo deberían tener sistema sindrómico los centros de cuidado de adultos mayores deberían tener un sistema sindrómico ¿verdad? así que algo que tenemos que empezar a mirar desde nuestras mismas comunidades nuestros propios escenarios diarios para tener una herramienta adicional y lo importante de esta herramienta es que no es una herramienta onerosa básicamente esta herramienta se ha nutrido de mucho trabajo voluntario así que querer es poder y con esto ¿verdad? la exhortación es que si usted en su comunidad en su área de trabajo en su escuela quiere levantar un sistema de vigilancia sindrómica pues algo que es viable ¿verdad? y nosotros estaríamos en la mejor disposición para apoyarlos también y no termino sin antes darle la promo al sistema sindrómico recuerden que la encuesta está disponible en covid19puertorrico.com así que allí puede completar la encuesta es anónima así que más o menos dura de dos a cuatro minutos y también que la empiece a compartir con sus amigos sus familiares sus compañeros de trabajo ¿verdad? todas las comunidades donde usted está en el día a día para así poder ir reforzando este sistema de vigilancia mil gracias a todas las personas que han estado participando desde el día uno sé que hay personas que tienen una alarma y que fielmente llenan todos los días la encuesta así que mi agradecimiento a ellos y a todos los que de alguna manera nos han estado apoyando en este proceso y tengo que hacer aprovechar este espacio y darle las gracias a unas personas en particular primero a los estudiantes del programa de salud pública que incansablemente nos han ayudado a poder generar los documentos educativos a poder tener siempre personas disponibles en el call center que hemos comenzado y a poder generar los boletines semanales de epidemiología así que a todos ellos mis gracias siempre y un servicio a la comunidad cuando les hablaba que esto era un servicio comunitario era en serio y yo tengo que agradecer a todas las personas que han utilizado sus plataformas para darles promoción y promover esta herramienta así que mi agradecimiento a la universidad a través de sus redes sociales al Ponser Research Institute al Fideicomiso de Salud Pública que sabemos que el doctor Rodríguez siempre ha sido un aliado desde el inicio le tengo que dar las gracias a Jay Fonseca que cada vez que nos da el espacio podemos hablar del sistema y le da promoción a través de sus redes sociales al programa día a día y los tengo que decir por nombre porque todas estas personas siempre han estado disponibles a la Fundación de Banco Popular de Puerto Rico a Evertech todas estas personas a través de sus programas de radio a través de sus plataformas sociales le han dado promoción a este sistema y nos hemos nutrido de esas personas que desinteresadamente nos han apoyado así que mi agradecimiento a ellos y en especial a Kamalich que ya está candidata a doctora en Salud Pública y en Epidemiología que ha estado también con nosotros mano a mano en el análisis y verdad y todo el proceso de los datos así que a todos ellos mis gracias y aquí está la información disponible de los datos y la encuesta y ahora sí pues abrimos al periodo de la discusión gracias 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 Melissa doctora Marzán por tan excelente presentación todos estamos aplaudiendo con las manos arriba así que agradecemos la información y la manera simple y sencilla en la cual pudiste presentar tan este tema que es bastante difícil vamos a extendernos un poco más debido a la situación que tuvimos con relación a la conexión de la doctora Marzán vamos a empezar primero con algunas preguntas que nos hicieron en el en el chat la primera viene es Melissa ¿cómo podemos integrar este sistema sindrómico con el rastreo de contacto sí yo creo que eso es una de las áreas que de hecho hemos tenido esta discusión también con la epidemióloga Fabio Lacruz de que en la medida en que se vayan fortaleciendo los sistemas de vigilancia y rastreo en los municipios que sabemos que está en un proceso de implementación pues también se puede integrar esta herramienta para que los epidemiólogos municipales puede ser una buena forma en que si ven que hay una comunidad que puede estar en alto en alto riesgo pues la puedan promover y así también tener una idea de lo que está sucediendo en sus comunidades así que sin duda eso debe ser un próximo paso una vez se consolide la implementación del sistema de vigilancia municipal Entonces Frank nos pregunta yo lo voy a hacer en otra manera ¿cómo podemos mejorar ese rastreo de contacto que está llevando a cabo el gobierno en estos momentos? De lo que tú has tenido conocimiento y de si hay alguna forma de que podemos mejorarlo o implantarlo de una forma más eficiente Yo creo que cuando uno está mirando los problemas desde la salud pública sabe que no hay una respuesta no hay una respuesta mágica ¿verdad? Esto no es una varita mágica y que hay un solo sistema que va a poder tener el control de la situación Yo creo que el sistema de vigilancia desde los municipios una de sus mayores fortalezas es pensar la salud pública desde las comunidades ¿verdad? Estamos acostumbrados a crear sistemas desde la parte más amplia más macro y estamos bien distantes de nuestras comunidades así que yo no creo que una sea mejor que la otra yo lo que creo es que se tiene que complementar ¿verdad? Yo creo que el sistema de vigilancia del departamento de salud que existe ¿verdad? para otras enfermedades también e infecciosas así que es un proceso que se hace a través de los epidemiólogos regionales y yo creo que entre eso que está en el departamento de salud lo que el epidemióloga Fabiola Cruz también ha comenzado a hacer desde los municipios debe ahora comenzar a tener la mirada de cómo se integra cómo se complementa porque como dijo hace un rato no es hablar de COVID es que hay que pensar en estos modelos para nuestras futuras emergencias también ¿verdad? así que yo creo que no puedo decir uno o el otro yo creo que todos se tienen que complementar En términos pregunta el doctor Montoya si tenemos la encuesta en inglés Tenemos la encuesta disponible en inglés y de hecho la doctora Josimer Matei Josimer Matei ella ha estado trabajando también la encuesta con comunidades latinas en Estados Unidos y la tiene en español y la tiene en inglés y como mencioné el departamento de salud de Tampa con la universidad del sur de la Florida ellos también tienen la encuesta y la tienen en inglés y tenemos que decirte que es una colaboración entre todos nosotros de parte tuya y de parte de Ponce Health Science University y de Puerto Rico Public Health Trust así que ellos nos pidieron básicamente a nosotros que le hiciéramos la encuesta en la ciudad de Tampa otra otra pregunta que nos hacen que es pertinente y que tenemos información es Ilia Torres si consideramos o consideran hacer un estudio de cero prevalencia en Puerto Rico Bueno yo verdad esto es una pregunta más amplia de lo que estamos haciendo en el sistema de vigilancia de síntomas sin duda muchos epidemiólogos del país han propuesto que se debe hacer un sistema perdón un estudio de cero prevalencia así que en ese sentido debe ser una prioridad para los próximos meses y yo creo que el gran reto de investigación es identificar los fondos ¿verdad? porque las ideas nunca faltan todos tenemos ideas pero lo importante es poder identificar recursos para poder hacer un estudio de cero prevalencia con todos los retos de COVID en las comunidades pero sí vamos a hacer vamos a comenzar un estudio de cero prevalencia entendemos de que ya tenemos los fondos para realizarlo así que cualquiera que esté interesado en colaborar y participar de este estudio que vamos a estar haciendo ya sea desde la parte de estar en el sitio estar en la comunidad o estar en primera línea o hacer análisis por favor comuníquese con nosotros para llevar a cabo lo que se necesita para hacer un estudio de esta magnitud tengo otra pregunta por aquí ¿cómo tú has ¿cómo hemos hecho o cómo has hecho el acercamiento a las personas con alguna discapacidad u otras necesidades funcionales y de acceso? Pues bueno en términos concretos nunca lo hemos hecho ¿verdad? no puedo decir que tenemos una estrategia concreta para alcanzar esas esas comunidades si incluimos una pregunta en nuestro en nuestro sistema ¿verdad? si las personas tienen alguna alguna discapacidad así que yo creo que un poco y creo que Kamalishi está por ahí también y algunos estudiantes pues podemos hacer un análisis también sobre lo que hemos recopilado de las personas que hayan contestado que tienen alguna discapacidad para ¿verdad? mirar no tan solo los síntomas sino también mirar otros determinantes sociales que están allí presentes o los asuntos de salud mental así que esa la tenemos como asignación y las personas también pueden añadir ¿verdad? la persona que entre la información puede decir cuántas personas viven con ellos añadir esa información de esa persona que pueda tener algún tipo de necesidad funcional y esa fue Carla Huertas Tracy Mariveles Serrano nos pregunta si ha llegado a alguna conclusión sobre la concentración que se está viendo en el área norte y sur del país por lo menos nosotros hemos hecho algunos análisis y la área sur oeste ¿verdad? que hemos discutido anteriormente se ve un poco más de casos positivos de coronavirus en molecular si hemos visto algo ¿cómo tú puedes explicar Melisa esa situación? Bueno en términos del sistema de vigilancia hay que reconocer que por ejemplo durante el verano tuvimos muy poca participación y eso impacta la capacidad de poder visualizar esas potenciales áreas así que yo no me siento muy segura hablando de los datos que hemos recopilado durante por ejemplo este último mes porque han sido muy pocos para hablar específicamente de ese tema pero lo que sí debemos estar promoviendo es que si sabemos que ya es algo que lo podemos observar pues necesitamos integrar esta herramienta para de alguna manera poderlo estimar Una pregunta de Sori Méndez en términos de cómo se integran las comunidades de la zona rural donde ella está viendo personas sin protección no farmacéutica No sé si la pregunta va dirigida La pregunta me preocupa es un comentario mayormente pero la pregunta yo te la hago ¿Cómo tenemos la capacidad de ver información de comunidades rurales y urbanas en nuestro sistema? Sí Hablaba de la limitación del internet ¿verdad? Y sabemos bueno yo estoy en un área urbana y tengo problemas de internet así que en las áreas rurales también está el problema así que sabemos que eso es una limitación pero ahí yo creo que puede ser un buen vínculo con los epidemiólogos municipales porque los epidemiólogos municipales conocen específicamente los barrios y las comunidades ¿verdad? y pueden identificar tal vez esas áreas y entregar los datos porque el sistema de vigilancia municipal hace llamadas y a lo mejor eso es un acercamiento a poderlo mirar desde esas comunidades que tengan limitación por ejemplo al internet Vamos a abrir la la plataforma llamada Pregúntase por por el público tenemos entonces a Noemí Díaz Noemí si Brian si por favor le das acceso a Noemí para que haga su pregunta Noemí está por ahí si no pues en cuestión del tiempo aquí ahí viene es que como se cortó un poco la comunicación cuando ella estaba explicando lo de la encuesta quisiera verificar porque la estoy llenando ahora verificar en la parte donde pregunta que si uno es miembro de una comunidad religiosa al contestar afirmativo me pide un código ¿qué código se debe escribir? Sí las comunidades religiosas que quieran participar del sistema sindrómico tienen que hacernos una petición para nosotros asignarle ese código ¿verdad? y que nosotros entonces le podamos compartir los datos de tendencia que estén vinculados al código así que nos pueden escribir a través de la página hasta mi correo pero igual lo voy a poner aquí en el chat del Zoom y nos escriben y hacemos entonces la petición oficial y le asignamos un código Muchas gracias ¿cómo es? Melissa ¿hacia dónde tú ves que se dirige este sistema de medidas de síntomas en Puerto Rico con relación al COVID y cómo las personas que están aquí pueden ayudar en términos de promoverlo aún más? Yo creo que mirando a futuro si vamos a seguir confrontando limitaciones con la capacidad de pruebas moleculares por ejemplo vamos a tener que hacer una estrategia para poder impactar más a las comunidades y que puedan estar participando activamente del sistema sindrómico y también pensarlo un poco desde los municipios les soy honesta como en abril o en mayo yo hablaba con Fabiola a ver cómo lo podíamos integrar pero todavía era muy complejo porque son dos sistemas a la vez así que vamos a esperar a que se consolide el esfuerzo de los municipios para poder integrar también el asunto de síntomas y también mirar si a través del departamento de salud esto puede ser una estrategia que esté disponible por ejemplo en la página del departamento de salud donde entran tantas personas a buscar información y que nos ayude a tener más más visibilidad porque yo creo que parte ha sido de que ha sido un esfuerzo muy orgánico en cómo llegamos a la comunidad pero en la medida en que podamos impactar más personas vamos a tener más datos para poder mirar lo que está pasando hoy en día y también reconocer que tenemos por ejemplo estamos hablando de clases presenciales para el mes de septiembre estamos hablando de muchos temas temporada de huracán tenemos muchos asuntos que están sucediendo a la vez y que poder reforzar ahora el sistema de vigilancia que se refuerza con las respuestas del público con la respuesta de la comunidad en la medida en que tengamos más participación ciudadana el sistema se fortalece así que si podemos lograr eso en las próximas semanas creo que vamos a tener una buena herramienta para mirar más de cerca lo que esté pasando con el COVID cuando nos acerquemos a esa temporada alta de la parte de huracanes y cuando nos estemos acercando también al asunto de las aperturas de las escuelas Sí, un punto bien importante que tal vez debemos ir buscando esa colaboración con el Departamento de Educación y las demás agencias educativas de Puerto Rico tengo a José Medina que quiere hacer una pregunta de José Gracias doctor Rodríguez gracias doctora Marzán doctora viendo que los procesos de voluntarios en términos de salud usualmente son de poca acogida por el público por diferentes factores y sabiendo que el mercadeo o la promoción de salud es efectiva hemos contemplado han contemplado la posibilidad de hacer una estrategia una campaña de mercadeo para poder promover el sistema de vigilancia sindrómica y poder medir los esfuerzos y los resultados previo a hacer una campaña y post hacer una campaña y me ofrezco como voluntario si en algún momento podemos hacer algo parecido y poder documentar realmente si esfuerzos de mercadeo en promoción de salud pueden ser exitosos inclusive a este nivel de sistema de vigilancia sindrómica te tomo la palabra José este y es importante José yo me atrevería a decir no lo tenemos documentado de esa forma ¿verdad? pero en el momento donde más participación ciudadana tuvimos fue justamente en el momento en donde no habían estábamos como a oscuras ¿verdad? no sabíamos qué era lo que estaba pasando con el COVID y yo sé que las personas tenían mucha inquietud por saber qué era lo que realmente estaba pasando porque estábamos justo al inicio de la respuesta donde el límite de pruebas diagnósticas era un asunto bien serio y las personas vieron el sistema sindrómico una forma de saber qué era lo que estaba pasando con la epidemia así que en ese sentido yo creo ¿verdad? había muchos elementos históricos que estaban sucediendo allí pero sin duda podemos entonces hablar y diseñar alguna estrategia de comunicación y publicidad para que podamos impactar durante estas próximas semanas más personas Sí en esta semana vamos a estar haciendo una campaña con Mercy Corps y Ciencia Puerto Rico que están también presentes aquí en la conferencia y definitivamente que vamos a entonces a tomar en cuenta la parte del sistema sindrómico para promoverlo dentro de lo que vamos a estar realizando de manera que podamos tener mucha mayor participación en estos momentos de la comunidad puertorriqueña en estos momentos que necesitamos de esta información no tenemos más preguntas Brian va a estar por favor no se vayan corriendo tenemos que hacer un tipo de evaluación la mayoría de ustedes son saludistas saben que la parte de evaluar y recoger información es importante para que nosotros podamos continuar con este tipo de proyectos y que nos sigan financiando para llevarnos a cabo le agradecemos nuevamente a nuestra colega porque ella es colega nuestra de Ponce la doctora Melissa Marzán que trabaja muy fuerte hemos recibido correos en horas que usualmente no no debemos tener ese tipo de comunicación pero sabemos del compromiso que ella tiene para hacer un buen trabajo con relación a la epidemia y a la salud pública en Puerto Rico así que le agradecemos nuevamente a Melissa le recuerdo también de que próximamente vamos a estar haciendo un anuncio entre hoy o mañana con relación a un nuevo programa que vamos a estar llevando a cabo en Puerto Rico Public Health Trust así que pendiente que Elizabeth va a estar dándole mayor información así que todos los que están aquí van a estar recibiendo un correo electrónico y esperamos que podamos seguir contando con su sintonía y con su apoyo para seguir llevando este tipo de información a ustedes y que ustedes también puedan llevarlo a sus comunidades le agradecemos sigan llenando la encuesta por favor y nuevamente Melissa agradecido por tu tiempo agradecido por todo lo que haces y tienes una conferencia pronto a las 3 ¿no? a las 3 dale promoción sí a las 3 tenemos una conferencia el problema es que no tengo aquí la información a mano pero le paso rápido a Lupe por si ella entonces la puede compartir con todo el mundo es para hablar sobre un estudio que publicamos recientemente otros colegas sobre el impacto de COVID en la comunidad latina de Estados Unidos y Puerto Rico así que vamos a estar hablando allí un poco más de determinantes sociales de la salud así que agradecida siempre a la orden siempre un placer compartir y no duden en dejarnos saber cualquier sugerencia que tengan siempre son bienvenidas ha sido así que en lo que terminamos Brian la música que nos gusta todo es que tú pones así que gracias gracias